¿Qué aprenderemos en la dimensión ecológica? Bueno, la misma palabra ecológica ya nos da una indicación que vamos a pensar en el ecosistema y en el momento en el que vivimos vemos que los límites de nuestro ecosistema están sobrepasados. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestro refugio donde vamos a cubrir nuestras necesidades básicas día tras día para reducir el impacto que tenemos como humanidad en este ecosistema en el cual vivimos, en el planeta Tierra? Entonces, primero miramos una variedad de líneas de diseño sistémico, diseño holístico como hay allí la permacultura o la economía ecológica, etc. y vamos viendo qué tienen en común y quizás también qué tienen de particular cada línea y cómo podemos utilizar sus pensamientos, sus éticas, principios en nuestros diseños porque no hay recetas, no hay copia-pegar, para cada contexto, cada persona es diferente y tenemos que diseñar para el lugar, para la comunidad que vive allí. Después vamos viendo entonces qué son nuestras necesidades básicas. Hablaremos sobre sistemas de alimentos resilientes, hablaremos sobre el agua y cómo podemos reciclarlo lo máximo posible porque es un recurso bien valioso. También hablaremos sobre nuestro refugio, nuestras casas, cómo podemos vivir de una manera que tenga menos impacto y sobre todo también cómo vivir con lo que ya hay porque no necesitamos más casas en este mundo. Y claro, cuando tenemos este refugio, esta casa, queremos calentarnos, refrescarnos, queremos cocinar comida, alimentos, entonces veremos también qué tipos de energía usamos y qué deberíamos usar. Y más vale pensar siempre, cosechamos solamente sol, porque esto es nuestra fuente de energía primaria. Aquí estamos y todo esto lo veremos en la dimensión ecológica, donde habrá mucha interacción, mucha información también. Nos veremos en sesiones en directo, tanto como en el foro, e iremos compartiendo experiencias y aprendiendo juntas. Y sigo aquí cosechando un poco el sol. Gracias. 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 Gracias.